Y mi confianza es que haya un gobierno a la mayor celeridad y por mi parte haré todo cuanto esté en mis manos para ayudar a normalizar la situación. Mariano Rajoy ha ratificado su disposición a hablar con Cataluña una vez que haya gobierno. Lo ha dicho durante una entrevista concedida a Antena 3. Necesita un gobierno que ya no divida a la gente, que intente ser el gobierno de todos, que cumpla la ley y a partir de ahí podemos iniciar un proceso de diálogo. Y yo estoy dispuesto a hablar con ese gobierno sin más límite, lógicamente, que lo estableció en la ley. El presidente de gobierno ha descartado la convocatoria de nuevas elecciones. A mí parecería un disparate volver a celebrar elecciones, porque hacemos ya elecciones autonómicas en Cataluña cada año y medio. Rajoy ha restado importancia al anuncio realizado ayer por Albert Rivera y ha asegurado que no da por roto el pacto con Ciudadanos sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Lo doy por no producido. Lo considero un episodio poco importante en un asunto que es el más importante que ha tenido España mucho tiempo. Convencido de que seguirán actuando juntos en Cataluña, el jefe del Ejecutivo ha negado que tuviera pensado de antemano el calificativo que dirigió a Rivera en el Pleno. Porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. Y pues mire usted, no lo sé, me salió. Porque es una palabra que a veces se utiliza de forma coloquial y no sabía que fuera vasco ni nada similar.